hola chicas buenas tardes mire les traigo un tutorial de cómo hacer un antifaz ve que mucha gente no le gusta pintarse pues tiene esta opción esos moldes no son míos los encuentras en google por ejemplo este tiene la medida la sacas la saca si le mandas a imprimir en un internet y y ahí aparece el antifaz este mide 20 centímetros 20 centímetros de aquí mide 8 de alto esos son muy fáciles y también son muy vendibles para no ponerle aquí por ejemplo el negro yo tomé la opción de ponerle negro en lugar de este fue de hace un año y ahorita hice otro diferente entonces todo esto puede ser con marcador permanente yo estoy haciendo los los círculos estos círculos los estoy haciendo con una monedita de una monedita de de 50 centavos y luego con el puro marcador nada más a la mitad por ejemplo les quiero también comentar que cuando yo hice el molde cuando yo saqué este molde este yo lo 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 saqué igual al tamaño del blanco pero lo que trata aquí de hacer que si vieran un poquito lo negro si ese es otro molde ese yo lo hice al tanteo nada más para que quedara esto así los los antifazos los puedes hacer a tu imaginación yo este por ejemplo tío yo le doy el círculo se lo hago con una monedita de 50 centavos este ya lo terminé este este se va a calentar en la plancha este yo creo que si todo lo tenemos este es para para calentarlo en la plancha y y y dale forma a la nariz y a la forma de la cara se va a calentar pues más o menos un tiempo considerable luego se siente el foamy cuando se está calentando entonces ya cuando lo siente así como flojito es cuando inmediatamente lo vas a lo vas a poner en el maniquí mi te está caliente lo vas a agarrar así no lo suelte hasta que se enfría lo puedes decorar a tu gusto hay muchas este ponerle mucho mucha decoración con las con las piedritas muchas le ponen aquí todo esto piedritas todo esto no yo no yo más le puse así es como queda y además si le compras este lo ven en parisina o en moda telas si no encuentras este pues le puedes poner resorte este el listón yo solo pongo el listón el resorte mide 30 centímetros 30 de un lado 30 de otro y así ya la persona se la puede nada más amarrar así el gusto que esté la cabecita de la niña o de la persona este son ideas les voy a ir sacando así varias para que las vayan viendo este y ahorita este lo voy a hacer de amarillo y ya tengo aquí las piedritas amarillas trato de combinar este en la tarde les voy a poner más videos de de cómo hacer más este bueno ideas 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 de de antifaces espero les sirva chicas este este canal es para dar ideas y para enseñar un poquito de lo que yo sé espero les guste me den un like para poder crecer muchas gracias a todas y muchas bendiciones vamos a ver vamos a ver